En diciembre de 1795, el cura Nicolás Santiago Herrera envió una ordenanza al Real Colegio de San Nicolás Obispo para que le enviesen al alumno más avesado en el estudio del latín. El cura Hidalgo, que era rector de la Universidad de San Nicolás Hidalgo, recomienda... ...el bachiller en Artes José María Morelos y Pavón. La importancia de Morelos, que conocía un recurso literario en latín llamado dictatario, ejempli, que quiere decir ampliar el ejemplo por medio de la fábula y la distracción y crear debate. Cuando Morelos llega a Uruapan, a San Francisco, Uruapan, aquí enfrente del Colegio de San Francisco, Uruapan, observa que hay libertos y había esclavos en los barrios, lo que le da pie a crear los sentimientos de la nación con el principal precepto, la igualdad social.